Gracias amigos, buenas tardes, a esta hora nos conectamos desde acá, desde la parroquia, perdón, desde el cantón Eloy Alvaro, en donde pues, como ustedes pueden observar, estamos en presencia del señor gobernador de la provincia de Meranda, todo su equipo de trabajo, y a esta hora presenta, haciendo un recorrido, en base a las afectaciones que han existido justamente pues, en algunos recintos de nuestro hermano Chache, señor gobernador, la gente lo escucha a esta hora de la tarde, pues usted, pese a la noche, pese a lo que, el mal estado, ¿no?, de las inundaciones y todo el más, pues usted está brindando ese apoyo a nuestro hermano Chache, bienvenido. Sí, muchas gracias, estamos saliendo de acá, vamos a recorrer aproximadamente unas horas, y así, muchas horas, porque toda la noche que nos está, a partir de la gran cantidad de nuestros hermanos, tenemos conocimiento que es Pío y Río, sabemos que nuestros hermanos se enfrentan, tienen muchas necesidades, en parro, nosotros andamos en una avanzada, tenemos cierta, cierto levantamiento de inundación, en su parro, por lo tanto, obviamente, todas las necesidades de nuestros hermanos, de los peraldeños, acá, en las niveras de los ríos, estamos con un equipo médico, en el 10, estamos con un equipo médico, en el municipio, en diferentes instituciones, con la finalidad de su venta, las inquietudes que tienen las diferentes familias, que, de alguna manera, se quedaron sin sus domicilios, que perdieron, son las plantaciones, y, entonces, vamos a hacer un levantamiento total, considero que, a pesar de la hora, 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 un equipo médico, un equipo necesario, como para ocultar los problemas de la noche, tenemos, toda la parte técnica, y vamos a, vamos a subir toda la sociedad de los chingos, y vamos a subir todas las caras, a soportar, a soportar, a soportar sus inquietudes. El día de mañana, a primera hora, viene un cargamento, de parte de Mies, una ayuda humanitaria para todas las, de 300 familias, que quedan alrededor de los, de este río, del río de Callapa, sobre todo, y, de esta manera, darle el primer golpe, de parte de nuestro gobierno, por la finalidad, y ayudar a los niños que estuvieron en su alcance durante el fin de ese barco. Señor Gobernador, en estos momentos, que ustedes van a verificar todo lo que existe, prácticamente, en estas comunidades, si me permiten, un ratito, a todos mis seguidores, pues, voy a tratar de ubicarme, porque estamos en una embarcación, ustedes comprenderán que, estamos, pues, justamente, acompañando al señor Gobernador, a, a este recorrido, esta tarde. Eh, usted, con su equipo, eh, ya ha hecho una avanzada, ¿no?, para llegar hasta las comunidades. Así es, hicimos un levantamiento, un primer levantamiento, el día sábado y el día domingo, aproximadamente, tenemos 150 familias, realizando el levantamiento, para la ayuda del correspondiente, pero, sin embargo, el día de hoy, al, me imagino que llegamos en dos, tres horas, después de eso, más tarde, exactamente, a todos mis seguidores, eh, son exactamente las 18 horas, 18 horas de la tarde, y nosotros estamos, eh, en una embarcación, pues, listos, listos para, eh, eh, atender, eh, dice el señor Gobernador, atender las necesidades de todos los hermanos chachis, de toda la gente que vive en los residenciales.